A partir del Upgrade 8 pueden integrarse animaciones, específicamente animaciones Lottie, una library creada por Airbnb que provee una API JSON para integrar las animaciones en aplicaciones mobile. Con esos archivos JSON podemos incluir animaciones en la KB. Hay muchos repositorios de animaciones de los que pueden descargarse en formato JSON. Habrá que incluirlos en la KB y crear clases para cada uno de ellos. En el ejemplo que vimos en la aplicación de las canciones, estamos utilizando una animación para personalizar el circulito que por defecto ya aparece cada vez que se está haciendo un loading de una página o grid. ¿Cómo lo implementamos? Acá vemos el form del panel que carga la pantalla con la ronda actual del juego. Si observamos las propiedades de la MainTable de Layout, veremos que a la FormClass le hemos asociado una clase FormGame que creamos en el Theme y a la que a su vez le hemos configurado la propiedad LoadingAnimationClass con el valor de una AnimationClass que también creamos. A esa animación a la que llamamos AnimationLoader la definimos del tipo Loti y tuvimos que indicarle el nombre del archivo JSON de la animación que previamente hubimos de insertar en la KB. A continuación vemos los pasos de forma más ordenada. ¿Cómo incorporar entonces una animación a la KB? Primero agregamos los archivos JSON como objetos File en la KB. Luego creamos AnimationClasses en el Theme. Por cada AnimationClass apuntamos al archivo que subimos en el paso anterior y luego la usamos en todo lugar, en toda clase del Theme donde una animación es esperada. Por ejemplo, la propiedad LoadingAnimationClass tanto de clases de Form, Grid o Matrix. Pero también podemos usarla con el nuevo control AnimationView. Este control se inserta en el layout y tiene estos cuatro métodos. En el primero seteamos cuál será la clase de tipo Animation que será cargada en el control y si queremos que la reproduzca en loop o no. SetProgress permite indicar un número entre 0 y 100 para que desde allí arranque la animación. Las demás son obvias. Aquí vemos un ejemplo. En el evento ClientStart que se ejecuta al principio de este panel, configuramos, seteamos la animación. Va a ser la de la que esté configurada en esta clase del tema, en loop y luego le damos play.